Promociones y representaciones artísticas Seguimos, 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 echándole con todos los palitos Y así lo baila Y gózalo Gózalo, 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 panzón, 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 panzón Directo hasta el final Y ahora Y bailando, bailando Directo hasta la cumbilla Vamos con este toque, nosotros seguimos ¡Viva! Y ahora Adiós me dan peinadas, dime dónde te vas a casar Dime cómo te llamas, y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile, me suba su voz Besaba temo temo, me tocó en marcha Me gusta mucho el baile, dime cómo te llamas Besaba temo temo, me tocó en marcha Adiós me dan peinadas, dime dónde te vas a casar Dime como me llaman Para el cabecito Ya vamos a ver como lo vayan a la banda A ver iniciaciones Ustedes van a ser las calificadoras A ver que vaya mejor Vamos a empezar por la excepción A los ambientes A ver, empezamos Vamos con la sesión de los parientes, a ver La sesión de los parientes Vamos con la sesión de las trompetas La sesión de los parientes